Ah, justo lo que necesitaba Ah, lo mismo digo ¿Alguna vez has tenido un día de esos? Para mí, todos son días de esos Empezaré a venir aquí cada vez que visite Ponyville Yo tampoco soy de aquí He intentado hacer amigos, pero no es nada fácil No lo dicen, pero creo que todos los Pony saben de mi pasado Yo, puede que antes haya sido un poco... Totalmente malvada Los Pony también me juzgan por mi pasado Por fin, un Pony que me entiende Cuchara, tenedor, cucharón, palillo de fresas Empiezo a creer que después de la amistad, la magia más grande de todas Es la ubicación correcta de cubiertos Twilight, ¿adivina qué? ¡Hizo una nueva amiga! ¡Qué fantástica noticia! ¡Es grandiosa! ¡Genial! ¡Es poderosa! ¿Poderosa? ¡Es! ¡Hola! ¡Princesa! ¡Rixie! ¿Ustedes se conocen? Sí, algo así Tenemos nuestras diferencias Lo que importa es que Twilight me dio otra oportunidad Y en serio se lo agradezco Entonces, ¿qué te trae a Ponyville? La grande y poderosa Trixie Ha venido a presentarse en el nuevo programa de escenario de grandes ilusiones Yo lo he llamado La gira ecuestre de disculpa de la humilde y penitente Trixie Eso es demasiado Es provisional ¿Starlight? Un momento Por acá Sé que te dije que hicieras amigos con cualquier Pony Pero, bueno, con el pasado de Trixie y tu pasado No estoy segura de que sea la mejor primera amiga Pero, lo que haya hecho, ya la perdonaste, ¿no? ¡Claro! Es que... No era la Pony más agradable Pues, tú dijiste cualquier Pony Y yo solo asumí que confiarías en mí para ser mis propios amigos Como la Princesa Celestia confió en ti Es cierto Confío en ti Solo vuelve a tiempo para la cena ¡Gracias, Twilight! ¡No te arrepentirás! Eso espero Esta presentación de magia será lo más grandioso que Ponyville haya visto ¿Quién es esa? ¿Ya viste? Lo sé, es ella ¿En serio? Escuché que era mala ¡Qué mal! Todos los ponys dicen que te darán una segunda oportunidad Pero en el fondo nunca olvidan nada Eso es lo que me preocupa ¿Qué sucede? Escuché lo que Twilight dijo sobre mí Y... Tienes razón Yo no era muy agradable Así que entiendo si no quieres ser mi amiga ¿Bromeas? Eres la primera Pony que conozco que tiene idea de cómo me siento ¿Puedes guardar un secreto? ¿Para qué son las amigas? Las cosas que hice Las hice porque tenía celos de Twilight ¡Ella es la mejor en todo! Y yo quería ser la ganadora de algo Tu secreto está a salvo Gracias ¿Me ayudas a desempacar mi vagón? He pasado mucho tiempo de gira con mi vagón Así que podría estar algo desordenado ¿Puedo ayudarte? Soy bastante buena organizando cosas Accesorios de magia, multitudes esclavizadas ¡Te alcanzaré! Creo que tengo algo en la pezuña ¡Claro! El vagón está aquí a la vuelta ¿Y? ¿Cómo te va con tu nueva amiga? Genial Gracias por preguntarme de manera no espeluznante Porque, ¿sabes? Si no está funcionando por alguna razón Yo podría presentarte a mi amiga de aquí Mucho gusto No, no Ya puedes salir ¿Te gusta la música, no? La DJ Pony sería la amiga perfecta Para la increíblemente importante escena Con Celestia Ya sabes Si decides hacer cambios de última hora Así que en tu castillo Cuando dijiste confío en ti Más bien era No confío en ti ¿Quién puede decir? ¿Qué dijo quién? En realidad sé que yo no Starlight Solo intento cuidar de ti Te lo agradezco Pero estás equivocada sobre Trixie Ella es como yo Tenemos buena conexión Eso es lo que me temo ¡Ay! ¿Qué tal ella? Por favor, Twilight Sé que quieres ayudar Pero... Necesito hacer amigos por mi cuenta Si quiero ser una mejor pony ¿Pero en serio crees que Trixie es la que te ayudara con eso? ¡Guau! Trixie tenía razón No le estás dando una segunda oportunidad Me pregunto ¿Qué es lo que piensas sobre mí? ¡Uy! ¡Él sería perfecto! ¡Ugh!